Garina Primero que todo y antes de nada ustedes ya saben que en la descripción del video hay una página Que esta página les dará consejos, novedades, noticias y mucho más sobre Free Fire Pásen por la descripción del video si ustedes quieren obviamente recompensas también para sus cuentas del juego También recomendarles el canal de mi compañero Kelvin Ares Que este compañero está a llegar a los 100 mil seguidores Vamos todos a apoyar a este compañero para que consiga esta cifra de seguidores Ahora si chicos dejando todo esto a un lado Vamos a pasar obviamente a ver la encubadora que uff va a estar demasiado chetadísima Primero que todo empezamos con la primera skin que va a ser la más valiosa Que obviamente sería esta que se ve muy muy épico Dice paquete delincuente o flamante algo así No sé muy bien como se llamará O delirio flamante no sé muy bien Ahí está más o menos para que ustedes vean Tienen sus diferentes fases Está muy bien No se ve muy muy épica que digamos Pero si se ve muy bien Comenten ustedes abajo del 1 al 10 que tanto le dan hasta en Cuba ahora También sería el paquete femenino que sería más o menos este Que también se ve pues muy épico Tienen como una especie de rayitos que le sueltan de atrás WTF Velo ahí Está también bien Se puede decir que viene esta encubadora Algo curioso de esta encubadora es que las dos primeras traen máscaras No sé por qué Pero esta máscara solo la traen las dos primeras skin o paquetes de esta encubadora Y ya las dos segundas no traen esto No sé por qué Más o menos esta sería la skin secundaria Que va a estar valiendo más barato a la primaria Sería más o menos paquete lirio ártico Que está demasiado épica Me gusta me gusta el estilo de estas encubadoras Pues al menos han estado dejando lo robótico Y lo habitual que Free Fire obviamente toma a consideración con las encubadoras Que diario nos traen unas encubadoras Que pues obviamente la mayoría no nos gustan Pero esta está bastante épica O sea esta sería la skin femenina Que también está muy 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 épica En mi caso me gusta Algo curioso es que tienen como el casco O la careta, la máscara que tenían los otros en un lado Ya también estaría obviamente el paquete este Delincuente nocturno Que sería la skin más barata Que me gusta también esta No sé tan épica como la primera Pero también estaría muy épica Comenten obviamente ustedes abajo Qué opinan sobre esta encubadora Si les va a gustar este diseño O si no les va a gustar O si obviamente se ve algo rara la encubadora Ya este sería el paquete Obviamente ya el último Ustedes ya saben que estos dos son los que valen más Creo que valen una piedra evolutiva Y un pergamino de esta encubadora Entonces más o menos ahí estaría Comenten ustedes abajo Cuál de estas encubadoras les gustó En mi opinión me gusta más esta Que está muy 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 épica Me gusta esta skin Por lo que tira Y por la máscara que tiene obviamente Que se ve demasiado top Comenten nuevamente Les digo del 1 al 10 Qué tanto les gusta Lo que sería esta encubadora A mí me gusta Les doy un 8 Y pues nada chicos Un pequeño video cortico Espero que este video les haya gustado Ya saben que si les gustó Apóyenme con un like Compartan el video con todos sus amigos Suscríbanse en el canal Si son nuevos Ativen la campanita Para que no se pierdan De estas novedades Que les voy a estar trayendo Próximamente en Free Fire Y ahora si chicos Bueno si nada más yo me despido Y nos vemos Hasta la próxima Adiós